Música Trabajo en el IPATEC, que es el Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales. Dentro del IPATEC trabajo en un grupo que es de microbiología ambiental y nosotros estamos trabajando hace bastante tiempo ya focalizados en lo que son levaduras. En ese proceso nos encontramos con las levaduras cerveceras o levaduras parientes de las levaduras cerveceras que se encontraron en ambientes naturales, en particular en la Patagonia. Y bueno, de ahí fue surgiendo de manera paulatina, pero bastante acelerada, una fuerte interacción con el sector cervecero artesanal primero de Bariloche, de la Patagonia y ahora también a nivel nacional. De ahí fueron surgiendo distintos tipos de colaboraciones. Una de las primeras fueron cursos de capacitación que surgieron desde nuestro sector a los cerveceros artesanales de Bariloche. Y esos cursos fueron tomando cada vez más importancia hasta lo que hoy tenemos que es un evento que se llama Ciencia Cerveza que se organiza a nivel nacional. En este caso colaboraron la provincia de Entre Ríos, colaboró el CONICET, la Universidad de Entre Ríos. Música El movimiento micro cervecero tiene en común que se trata de gente muy entusiasta, muy apasionada por lo que hace, que le gusta innovar y en eso nosotros nos sentimos que tenemos todo el tiempo, nos están empujando también, nos están pidiendo más, nos están pidiendo cosas nuevas. No es que nosotros en estos cursos, digamos, vamos a enseñar cómo se hace cerveza, sino que lo que hacemos es un poco más allá, vamos a lo que es un salto de calidad, vamos a tratar de ver de que los procesos se puedan mejorar desde donde nosotros podemos tener impacto, que es en este caso, por ejemplo, en cómo se maneja la parte microbiológica del proceso. Música 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 Música